Wey... Oh, hijos de perra Great Whacking Miss Fortune Oh, great Este pendejo Oh, Kraken If you appear in front of me I will see you Muchísimas gracias chicos por su apoyo Gracias por esos likes en la parte pasada Bienvenidos a la parte 4 Vamos a seguir Y bueno, pues nada Bienvenidazos a la última vez que nos quedamos Y vamos a buscar al primo del Benjamin desgraciado Que nos robó el premio de la felicidad eterna Que desgraciado Vamos para allá Vamos chicos, ya iniciamos Ahí está Gol, 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 gol Vamos Oh, este güey le vale madres Hola, ¿estás Benjamin? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Esta fóxica? ¿Con las más amigas, grandes ojos? ¿No? No sé a nadie que se llama Johnny ¿Quién es eso? Estoy hablando de Benjamin He's the sweet-looking fox That ended up stealing my happiness I'm not adding to him anymore Maybe you should stop talking to him And find a way inside the cage, Miss Fortune Ah, alright Este vato güey A la bestia güey It says, Canis lupus Also known as the big bad wolf His favorite snack is Red-hooded little girls That's silly Remember the missing children? Uh-huh Maybe he's behind it all You think he's eating the children? ¿Qué? Who knows You're right We should call the cops on him No, we don't want to get involved with the police Ah, okay Güey, qué pedo, ale madres No No, yo no quiero güey Güey, nos va a comer Güey, valió Me lo va a comer güey No, güey, no mueves Ay, tengo miedo güey Lo está volviendo, ¿no? Uy, la verga Ay, con su puta madre Ah, pobre güey Verga Ay, la bestia Te juro que pensé que iba a dar el cap... Oye, vamos a ver, chicos My Abel Cousin's Address Fox A ver, bueno, vamos a ver My Abel Cousin's Address Fox Cooke Stiggan Fifteen Puppenfelds Ok, gracias Espenia means Address Good Now we can get that stolen happiness back Vamos Vamos It looks like the fastest way to the fox is by boat, from Phantasmagoria Wait a minute, are you telling me we are going to Phantasmagoria? It seems that way, yes Sweet, I always wanted to go, yes Uy, we's a poner pejor Are you up for another round of questions while we walk? No, 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 no A ver, venga, venga Great, great And, as usual Just be honest And you'll do fine First question Have you ever heard this question before? Spoken, no, we? No, you mean this one? Yes I have not heard that question before All right Second question Have you ever lied to a friend? I do it all the time in school Charlene? Still believes my daddy comes and picks me up after school I also walk behind the trees and sneak home when she's not watching That's so sad If you say so Now, for the last question Have you ever seen someone die? Well, we saw this man, no? Al ahorcado, wey? Ah, and we also saw a guy floating So, yes, wey, wey, wey Let's see I saw Grandad die It was very calm Not like in the movies It was different I told him to come hunt me As a ghost But he hasn't done it yet Thank you for your honesty again, Miss Fortune You're welcome We're getting really close to Fantasmagoria now Fantasmagoria Fantasmagoria Exciting Ah, chicos, que pedo Que bonito Fantasmagoria Vamos Wow This looks like the creepiest place to ever exist So scary I wish I had a ticket to ride though Really? But hey What's that falling? Just in front of you Dick head Please, don't play with my feelings It can't be a ticket Are you sure? It looks like a ticket to me It can't be But I'll check it out Let's see Let's see Is that a skeleton? Oh, creepy 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 What? A ticket? For real? I don't know Thank you Thank you Oh, welcome, Miss Fortune Now, let's go find the boat to the fox Remember? Uh-huh Ok Vamos a ver que es todo esto Welcome to Fantasmagoria Oh, thank you Welcome to Fantasmagoria Aquí, Charlie Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra But I got scared It's totally understandable That's no excuse Ok Ok Aquí no hay nada para echar No, verdad? No Aquí no echamos nada de... Es nada más cuando suena, no? Hay que volverla a echar por si las flies No vaya a ser A creepy clown? That's creepy That's creepy Ay, globos, ya no vi los globos, wey Nos fuimos Uh-oh Miss Fortune deserves to have a fun time So try to make the right choices for her Alright? Ah ¿Qué te digo? Jajaja Vamos chicos Oh! Puta I was just trying to pull the leg If you do it one more time I'll just chop my eyesight and think nothing Ah Wey, me asustu de la vera Jajaja Ah, puto castroso, wey This looks like Benjamin, but Chris Si, esta mas culero que echarle el charan Ah, huevo Ah, hijo de perra, wey No mames Ah, juju A ver A ver Pues si Pero que pasa, wey All right then Have a pleasant ride Jajaja ¿Suena bien? Esperemos que no pase nada malo esta vez chicos Que bonita ¿Qué? Oh I don't feel so good Oh, I don't feel so good You think you're going to puke? I don't want to But the road went too fast It was fun All right, good Take a deep breath And you'll soon feel better Ah Ah Okay Good, good Now Let's go find that boat The boat Ah Okay I'm okay Vamos por la barca chicos Carajo A ver Children at school Say that I have a pumpkin head I can see the resemblance But what? Nothing Oh, okay Ah, the smell of brissel My candy is delightful Ah, yes Too bad we can't afford any Yeah, too bad I'm like storming Check this out Ah Su panza We Jejejejejeje That Is Really Something Misfortune Yeah, tell me about it Okay Podemos entrar a horror house chicos I already use My ticket I can't ride this one Aaaah I already use My ticket I can't ride this one We Me hubo encantado entrar, chicos A ver si cuando suba la parte final Reacciono a lo que no decidió No sé, déjalo en los comentarios Mientras sigamos Su amigo el japonés Fantasma alien Vamos por la barca Son zorritos Hay un montón de juegos aquí, ¿puedo jugar uno? Oh, por supuesto Tienes que jugar uno antes de salir En el barco Me encanta aquí, ¿no? No, no Quiero jugar un juego ahora Bestia, güey, vamos a matar a los zorros Seguramente, güey, ve a esta madre Este juego es libre Quiero jugarlo Oh, por favor, jugálo Juega lo tanto que quieras ¿Está güey? Ok, bueno, vean esto Ahora con balas reales ¿Qué diablos, güey? Ahora con balas reales Ay, creo que rompí el juego Oh, la mierda Vámonos de aquí Qué pedo, güey Ve otro No mames Yo no quiero hacerlo sufrir, güey ¿Puedo comprar un balón? Porque mi mamá nunca me dio uno Así que tal vez me puedes dar uno Qué bonito Bueno, sabes que no podemos affordar Pero, mira ¿Qué es eso? Un balón ¿Es para mí? Sí Ok, gracias ¿Ves esa referencia a IT? A ver, pues ya Ni Pepe No puedo agarrar otro globito, güey Oh, esta verga Oh, Mr. Fortune Pobre morra, güey No te preocupes Gracias, mi mamá A ver, vamos a ver lo de este vato Y ya nos vamos Oye, ¿ya no puedo echar purpurina acá? ¿No? Ok, vamos a ver este Por curiosidad Ese güey Ese güey Ese güey Ese, su madre Puta madre Luego viene la verga Si les doy, güey Ok, vamos chicos Tengo miedo, pero vamos Puta madre Puta verga Está bien perro, güey Güey, se ve fácil Pero está perro, se los juro La última, la última La tercera es la vencida Si no Nos vamos, ¿vale? A ver Puta madre, ¿pero cómo no les doy, güey? Sorry 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 Oops Eh Sorry Uh, vamos Yes, I won Jajaja Great whacking, Miss Fortune Oh, great Este pendejo Jajaja ¿Cómo se pone, güey? Oh, great Dale Su puta madre ¿Creen que podemos hacer la casita de terror, chicos? ¿Podemos volver? Pues ya, chicos, ya vienen hasta acá Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Ah, ¿no se puede cuando tengo que ganar una nueva? ¡Qué pésimo servicio! A ver esta Sweet A fortune teller A ver Nuestro futuro Vamos 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 ¿Para qué me digan te vas a morir? Hello I'm Miss Fortune Ramírez Hernández Ramírez Hernández Ramírez Hernández Thank you Thank you Once you see the beyond The beyond sees you And you can be sure It will be coming for you The beyond is coming for me What's the beyond? Want to try again? A ver Hola, bestia It looks like you need a reward ticket Ah, ok Ahí están los tickets, güey, valen madres A ver Check those sweet rewards A golden chocolate coin A cool tiny hat And a doll Uh, no Bueno, quiere decidir, güey No se puede Ok, no se puede, chicos No tenemos ya entradas Vamos a echarle, chicos Eh... Está felices Sale la verga Me asusta siempre esa madre Vamos Vamos, chicos Uy, se ve turbio, eh Dice... One golden coin To ride the boat Huh... Ok Oh, güey No mete la verga Qué miedo Shake this boat out It's like a black swan How cool is that? Really, really cool Tell me about a... Este, güey Anyway, this boat We'll take you where you need to go You mean to Benjamin's house? Yes And it's just one golden coin Oh, yeah, it's forever I'm kind of low on cash at the moment I'm sure you can find a golden coin back at the fair Ah, ok Bueno Tenemos que buscar una moneda de oro, chicos ¿Dónde Pepino la va a encontrar? Está vale de las recompensas Pero... Ah... Mira Supongo que... ¿Esa es una moneda? ¿Será una moneda esa madre? A ver, mi hipótesis es que esa Como cosa de... Uno es la moneda dorada Y vamos a ganar El ticket aquí Así que vamos a ver Eh... Qué show, chicos Espero que estén en lo correcto Vamos a ganar un chingo para tener lo demás también La muñeca y todo Todo, todo Así que adelante en esta parte de cámara rápida, por favor Eh... 5, 6, 7... Los justos, wey Qué mamada Los justos para tener todo A ver, primero esta No era la de oro, chale, wey A ver qué dice La realidad se transformará en aquello que el niño más desee Ok Hey A mí también A mí también A ese güey bien metiche A ese güey bien metiche Chicos Y... Y... Que esa sea la moneda que necesitamos Si no... Estoy... Perdidísimo Vamos a ver Vamos a ver Ah... 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 Quiero ver mi destino ya Quiero ver mi destino ya This is going to be so cool I hope we don't get attacked by a virus though O... The Kraken What's that Kraken? Well, if you see it, you'll know But tell me, I'm curious now We don't have time for that, Miss Fortune Just forget it Just forget it But now I'll think about it forever Oh... El viaje de la muerte, wey Oh, Kraken If you appear in front of me I will see you I will see you And if I see you, I will know It is you Sweet Kraken Come up in front of me Right now Hey, this place is very quiet Is one allowed to talk? Anyway, I was thinking Is the Kraken available for petting? You know, like... Some pet doggies Some pet kitties I want to pet the Kraken If it's possible Well, I heard you could lure it out With fish With fish, you say? Well, the only fish I know is buried Hey, mysterious Are you taking me now to the house of Benjamin? You know, that blue-eyed So fluffy fox Who happens to be a great owner? And stole my happiness? You don't seem to want to talk about it And why is that Yuculet coils? That's how you pay for your rent and food, right? It's a misfortune Just leave him alone No, he wants to hear And... Do you like to eat sushi? I know about sushi Because I have a Japanese ghost friend By the way Can you speak Japanese? I need some translations Do you know what this means? Where do you want to go? Where do you want to go? So you don't know, huh? You know? I have never been outside this late by myself Do you go outside by yourself this late everyday? ¿Vas a comer mi coca de chocolate? Porque estoy un poco hungry ¡Ah! ¡Para hablar! ¡Ah! ¿Por qué debería de parar hablando? No hay nadie está hablando ¡Hola! ¡Misterios! ¿Dónde vas? ¡Oh no! ¿Puedo nadar? ¡Hola! ¡Esto es lo que pasa cuando pequeñas mujeres preguntan demasiadas preguntas ¡Es que la gente no quiere drown themselves! ¡Ah! ¡Stop! Estoy muy seguro de que estará bien ¡Gracias! ¡Hemos llegado! ¡What the fuck! Chicos está muy perro wey ¿Qué? ¿Qué carajo fue eso? ¿Qué carajo? ¡Vamos chicos! ¡Uy! A ver Ya se emperró el Mr. Boy Dice ¡No mames! ¡Quédate los cinco! Wey el Mr. Boy se emperrado me da mucho miedo wey ¡Hola! 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 I don't know what you're playing But if you scare me I'll close my eyes ¡Uhh! ¡Su amigo! ¿Hero? ¡Madre madre! Se volvió a ir ¡Ah! 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 Dice hola! Y ahora, dices bye bye baby stoney ¡Because we're leaving! Sus mamadas ¡Vamos chicos! Tengo miedo chicos En estos momentos Tengo muchos nervios Siempre se pegan wey ¡Oh damn it! ¡My little foot got stuck! y ahora no con cual wey con cual arre 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 con la que barre vamos bestia wey esa rola callate tu wey bestia wey ay la perga ahí está ese wey está grabando Benjamin hacerte la vuelta voy a levantar Benjamin yo fanguerleando mi fanguerleo wey mi fanguerleo de que lo toco y no en ese fanguerleo por favor y vamos por favor Miss Fortune stop and listen to me there's something I need to tell you if you keep running you end up badly hurt and I don't want that you're too important but I want to find Benjamin he was nice to me trust me it's dangerous stop running please keep running keep running keep running let's go let's go let's go oh oh ¡Oh! 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 Bestia, güey. ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Vamos por la eterna felicidad! ¡A los chicos! Ahí se parece a lo que... A ver... ¡Tarán! ¡Ah, qué bonito, güey, su cara! A ver... Güey, creo que nada más me traje una pieza, güey. ¡Ah! ¡Ah, güey! Creo que nada más me traje la de arriba, güey. ¡Ah, ah, güey! ¡Está en la pieza, ¿eh? La iluminación de la Primae... ...supirá el maldito del mundo. ¡Qué? ¡Ah, realmente interesante! Así que, Miss Fortune, tengo algunas preguntas para ti. ¿Estás listo? ¡Sí, estoy listo! ¡Mustre! Ahora, simplemente seas honesto y... ...pienso antes de responder la primera pregunta. ¿Verdad? ¿Verdad? Scream at me, that's magical, don't you think? Oh, yes, yes it is, my sweet child. Moving on, second question, do you trust me? Shhhhhh, wey, ahhh, oh, wey cus de perra. No, wey, es que no confio en él, la neta, wey. Tengo miedo. You're just a voice in my head. No, la cae bien. Mami talks to herself a lot too. She says it's her inner demons and that the Jews keep them away. I'm sorry to hear that. Hi, are you my inner demon? Me? A demon? No. Nah, you can't be a demon, not with that silly voice. No, se vieja. Now, for the third question, are you afraid of dying? Creo que cualquier, bueno, no a muchos, pero a la mayoria es porque si wey, mas a ella. I am. I don't know if I will like being dead. It's like too mysterious, you know? What if I can't bring my glitter? Well, I guess you'll find out when you die. It looks like there's going to be a storm. Oh no, I hope it doesn't rain that much. I don't like my feet getting wet. I'm a little lady, you know? Hey, look at that. I think we're here. We're here. We're here. We're here. Stay calm, Miss Fortune. I'm cool. I'll keep an eye out here while you go inside and look for clues. I'm sure that Fox has hidden the eternal happiness here. Make sure that the cabin is empty. And if you see the Fox run. Alright. Let's go, let's go, let's go! Let's see what's going on. Oh, it looks like Benjamin's good at cutting wood. He must be so muscular. Okay, I will look around. Maybe I can find my eternal happiness. If Benjamin has it, I ask him to share the prize with us and everything will be fine. Okay, Miss Fortune. Let's see. Is this Benjamin's? He got some sweet style. I like it. Let's see. Wow, a video player. Fonzu! Let's see. In woods. Benjamin's on TV? Is that... the monster? Damn it, I broke Benjamin's tape. Bestia, wey. Nah, Benjamin no es malo. Bueno, yo digo. Yo digo que no es malo. Happiness to the video player. A huevo. A ver. Si se arreglo o no, wey. What a cozy couch. Is that Benjamin's diary? Pfff. Pfff. Vamos a leer el diario de Benjamin, chicos. Esto está muy interesante, carajo. No voy a parar. Muy bien, chicos. Pues vamos a leer, wey. Tengo mucho miedo. Dice... By Benjamin... Eh... Yo... ¿Qué? Johanelos Redfux. Vamos a ver, chicos. By Benjamin... Johanelos Redfux. Eso. I knew his name was Benjamin. Ah, sí se llama. Sí, sí. Cierto, wey. Hacerte desde... B, qué pedo. Debo hacer, este... Misión peligrosísima. La misión se debe cumplir. Para ello me entrenaron. Nervios, pero bien. He estudiado y tengo más, no se dice ahí, confianza. Eh, con... 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 Dice con... Ah, creo que lo puso con M. Qué tierno, wey. Y lo corrigió. Viajo de... C... 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 A Pandora cuando... Eh... Aparece Niebla. Guardo cosas y comida. Sin información de cuánto me quedo. Alquilo cabaña hasta que... Trabajo. Hasta que trabajo. Termina. Escribe raro. Labor muy importante. Jefe me dice que víctimas muchas en pueblo. Necesito valor. Ok. Yo que es bueno, wey. Tras mucho caminar en Niebla. Llego a Ciudad. Se llama... Open Fields. Sitio pequeño con buen bosque. Cabaña muy bonita. Tiene tele y cocina. Jefe. Jefe. Duermo en sofá. Ahí está. Open Fields. Decoro cabaña. Eh... Pescado huele raro. Comí champiñones. ¿Champeones puso, no? Jefe. En el bosque, wey. Cómo no sabe escribir ternura, wey. Me recupero tras dormir y busco parásito. No mucho éxito. Fracaso día uno. Ok. Muchas víctimas desaparecer en juego de parásito. No poder ayudar. Mucho triste. Envió mensaje a jefe. Algunas víctimas. No venir al lugar donde él viene. Vi parásito. Me asustó. Ya no como champiñones. Duele el estómago y muchos gases. No son buenos. Eh... No comer esos champiñones más. Mira, mira, mira cómo los agarra. Es el monstruo ese, wey. Champiñones grave. Grave. Peligro. Me siento mal. Champiñón peligroso. Bestia, wey. Su pun, wey. Su pedorrón. Eh... Me quedo en casa. Corto leña y preparo té. Sopa y sopa de raíces. Sabe bien. Eh... Hago muñecos de víctimas y dibujo se los ve bien. Parásito reconocido. Morgo código P0101222. Le gusta jugar. Tengo guía de pasos. Mañana tendré valor. Hoy descanso hasta estómago curado. Estómago ya no duele. Solo gases. Voy a ayudar a víctimas desaparecidas del pueblo. Morgo sabe que estoy aquí. Morgo haber jugado viejo truco. Truco. Muchas veces en el pasado, ok. Eh... Disculpe si veo raro. Es que este vato escribe mal, wey. Pero... Se entiende. Eh... Pero comete error. La víctima puede oír su voz en cabeza. Código de víctima. Misfortuna. Es código interesante. Jefe dice que Morgo no puede llevársela. Hay que rescatarla. Pero sigo pasos. Vi a Morgo coger forma. Mucho miedo. Morgo, Morgo. Mira su forma, wey. Es el vato, wey. Ese es el de la voz. Les dije que era el de la voz. Y que Benjamin era bueno. Jefe me vea mensaje para vigilar la casa de la víctima. Dormo frente a la casa. Me oculta en la basura. No encuentro parásito. No ha venido hoy. Eh... Gran problema. Misfortuna. Observa. Raro. Eh... ¿Por qué puede verme? Tiene grandes ojos. Huyo. Siento calor en el estómago. Eh... ¿Será que los champiñones otra vez? ¡Ay! Si le gusta, wey. Igual si le gusta lo mismo. Esto es bellísimo, chicos. Vean. Voy a fangarlear. Eh... Veo a Morgo usar el nuevo viejo truco. La víctima no se percata de que todo se repite. Todo se repite. Debo tener valor y detener el parásito otra vez. Ah, no. Esta vez, perdón. Envió muchas víctimas a ese lugar. Soy protector de nivel 2. Tengo valor. Ahora... Ahora tengo bastón de iluminación. De... Que deprimivo a esa madre. O sea, este wey ya se está subiendo de rango. Es un salvador de vidas, vamos. Vamos. Pruebo el bastón de iluminación de esa madre en el bosque. Es divertido. Siento valor. Practico para ayudar a Miss Fortune. Veo que habla demasiado. Creo que es divertida y fuerte. ¡Ay, Dios mío! No algo confuso ante el encanto de Miss Fortune. Hice video recogiendo leña y parásito vino. Pero ahora soy valor. Tener solo poco de miedo. Ah, eso wey. Escribo a jefe que lo voy a hacer hoy. Seguí todos los pasos. Prepararé té para desayuno. Té dejar sensación extraña. Hierbas de bosque ser extrañas. Ufas. Luego dice... Level, que dos, ¿no? Ajá. Hoy siento valor. Confianza. Vamos allá. Ay, qué bonito, wey. Ok. Estuvo bien bueno ese... ¿Ese cómo se llama? Su diario. Y pues nada, chicos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que fue un poquito más larga esta parte. Lo siento. Pero, wey. La tentación me tiene a tope. Y... Vamos. Tenemos mucho por explorar en la casa de Benjamin. Ya saben, chicos. Hay que remasar los 300 likes. Y subimos la siguiente parte muy pronto. Hoy es martes. Lo subimos tal vez jueves. Viernes. Pero si veo mucho apoyo, pues mucho antes. Gracias por verme. Y pues nada, yo soy Alexi. Nos vemos en la próxima. Y ya está. Y ya está. Coincidencia.